Tema cifras, es muy importante, es importantísimo. Aquí hay una cuestión clave. España es el país del mundo con mayor proporción de muertos por millón de habitantes. Si sumamos, y solo con las cifras oficiales, si sumamos las cifras reales, que son esas que dice la señora Montero, que es confundir a la opinión pública, ¿verdad? Entonces ya esto es la recaraba. Bien, el drama está ahí. Vale, sobre el drama, otro drama, este de carácter político, que es que se podía haber evitado. Y un estudio puramente econométrico, para nada político, del que vamos a hablar enseguida, demuestra, insisto, estadísticamente, que con haber adelantado las medidas drásticas una semana, es decir, el 7 de marzo, la cifra de muertos se había reducido de una forma exponencial, reducido. Claro, ¿qué pasaba el 8 de marzo? Miguel Gutiérrez nos lo cuenta. Más de 180.000 contagiados y más de 19.000 muertos, sin contar con la actualización de Cataluña. Este es el balance oficial de la mala y tardía gestión de la crisis por parte del Gobierno. Estamos tomando medidas duras que están teniendo eficaces, que están protegiendo, salvando vidas, y están beneficiando al conjunto de ciudadanos españoles, vivan donde vivan. El confinamiento ha frenado la expansión del virus, sí, pero ¿tenía el Gobierno información suficiente para haber actuado antes? ¿Y qué hubiera ocurrido si se hubieran aplicado estas medidas a tiempo? El Ejecutivo conocía el peligro que suponía la pandemia desde mucho antes de la aplicación del estado de alarma, y podría haber evitado este desastre sanitario. Había razones de sobra para actuar, pero el Ejecutivo esgrime esto. Es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa, y por tanto creo que nuestro país sin duda ha hecho un esfuerzo ímprobo por atender la emergencia sanitaria. Ciudadanos preguntó el 22 de enero al Gobierno se había puesto en marcha medidas de vigilancia y prevención ante posibles brotes en España. La respuesta del Gobierno llegó muy tarde, el 26 de febrero, y decía que se estaban siguiendo todas las recomendaciones de los organismos internacionales. Mentira. Vox alertó de esto y pidió en febrero que se actuara. El grupo parlamentario Vox propuso el 12 de febrero 20 que se desgracen temporalmente los puestos fronterizos y que, habilitados para la entrada de España desde China, hemos presentado una PNL para que se tomen medidas de restricción al tipo estadounidense. También nos advirtió el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades Europeo que el 23 de febrero dio el visto bueno al cerrojazo de localidades en Italia y el 2 de marzo avisó del alto nivel de contagio del COVID-19 y recomendó suspender todo tipo de concentración y que los países consiguieran material para proteger a los profesionales sanitarios. La marcha ideológica del Día de la Mujer estaba al caer, por lo que tocaba hacer oídos sordos ante todas las advertencias y mentir una y otra vez. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. A fecha de 2 de marzo ya teníamos 112 casos y subiendo. La Comunidad de Madrid sí escuchó las advertencias y pidió al gobierno material sanitario y que actuara, pero este se negó porque la ideología está por encima de la salud. ¿Se hubiera podido evitar la catástrofe si se hubiera actuado antes? Varios estudios afirman que así es y que se hubiera mitigado en gran medida el efecto de la pandemia. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada asegura que si se hubiese decretado el estado de alarma el día 7 de marzo y por ende evitado las 77 manifestaciones del 8M, la historia sería muy distinta. El estudio asegura que el número de infectados se habría podido reducir significativamente. Calcula que a fecha del 4 de abril habría 48.000 infectados en vez de los 127.000 oficiales. Esto supone un 62% menos. Así se hubiera evitado el colapso de los hospitales y muchas víctimas mortales. En este apartado, un estudio de la Universidad de Oviedo ha arrojado que a fecha del 15 de abril tendríamos 4.089 muertes en vez de 18.560 si se hubieran tomado las medidas justo antes del 8M. Una gran diferencia, pero el gobierno jamás reconocerá que metió la pata hasta el fondo al poner por delante de la salud la ideología.